Ok, creo que este es el último. Oh, nice. A veces yo pago con el Apple Pay y así con el celular. Ahora voy a sacar así, a ver. A ver, te... Espera, te voy a apagar, te voy a apagar. Te voy a apagar, te voy a apagar, acá tengo... ¡Pucha! No entendí qué. A ver, te... Espera, te voy a apagar, te voy a apagar. Te voy a apagar, te voy a apagar, acá tengo... ¡Pucha! ¡Penidío! Es muy bueno. Está como fail ese.